1 de cada 20 hospitalizados por neumonía mueren, 1 de cada 3 ingresados a la unidad de cuidados intensivos mueren y bueno, el agente causal de neumonía adquirida en la comunidad es el streptococco neumoniae en mayor porcentaje también tenemos en segunda opción el hemofilus influenzae y el estafilococco dorado unos fumadores, hay que sospechar aparte de la pseudomonas, en los alcohólicos de la clebsiella y los anaerobios en los que se exponen a las aves, del citasi, neumopatía obstructiva crónica, antes llamado EPOC, pseudomonas por la vía hematógena el estafilococco dorado se puede causar neumonía cada intubación tiene un riesgo de neumonía de 10%, sale más datos, aquí tenemos pseudomonas originosa, bronquiectasia, corticosteroides, desnutrición son factores de riesgo para padecer de neumonía por pseudomonas originosa, si alguien toma más de 10 miligramos de prednisona al día, corre más riesgos de padecer de pseudomonas si alguien tiene desnutrición, más riesgos, si el mes pasado tuvo antibiótico terapia por 7 días, más riesgo de padecer de pseudomonas de tal manera que hay que hacer buena historia clínica el cuadro clínico de la neumonía, tos, espectoración purulenta, fiebre, dolor, torácico, pleurítico, disnea, confusión, escalofríos y hemoptisis luego les hacemos un video con lo que sigue de la neumonía, por lo pronto hasta aquí les dejamos este es el programa de la medicina sin mentiras gracias